hasta ahora seguimos utilizando todo el set de datos verdad pero muchas veces nosotros queremos ver los datos por alguna u otra variable es decir la media de las ciudades total de las provincias el promedio de venta de los de cada producto verdad o sea nosotros pocas veces cogemos todo todo el set de datos y sacamos estadísticas de todo el set de datos o a veces hacemos eso en principio pero luego hay que sacar estadísticas por grupos verdad ok eso se hace eso se hace con el comando group by entonces aquí vamos a hacer lo mismo de hace un ratito vamos a sacar la media la media cotada de la cantidad de observaciones del tiempo de servicio en segundos estamos pero lo vamos a hacer por transacción o sea para cada transacción 100 para cada transacción vamos a sacar estas estadísticas descriptivas está claro ok entonces lo único que cambia es que en medio vamos a poner group by transacción ok debe cumplir algún criterio es un factor o algo así tiene que ser debería ser caracter o factor porque si es numérica te sale un niño de cosas entonces cómo se leería esto de aquí con el data banco agrupado por transacción calculame las siguientes estadísticas descriptivas del tiempo de servicio en segundos la media la media la media acotada con una un acotamiento de 5 por ciento a cada lado y la cantidad de datos cantidad de observaciones ok entonces ejecutamos todo esto de aquí voy a abrir un poquito esto y ahí sí si ven del data banco agrupado por transacción vamos a calcular todas estas estadísticas estas estadísticas descriptivas y el resultado es tenemos una columna que me dice el tipo de transacción que tenemos o la transacción que tenemos no que puede ser cobrar cheque un cobro o pago de una cuenta externa o un depósito verdad y para cada transacción tenemos la media la media acotada y la cantidad y si la pregunta fuera el mismo cuadro pero por agencia lo mismo por agencia entonces sería por agencia y después por transacción que tendríamos que cambiar aquí el data banco como solamente por agencia ¿cuál es la transacción por agencia que demora más? o sea por las dos cosas sería ok entonces aquí hacemos group by por sucursal verdad y también transacción por las dos cosas si y sacamos las estadísticas descriptivas de qué variable del tiempo de servicio en segundos si ven lo único que se agregó fue que el agrupamiento se lo hace por sucursal transacción si tal como el group by de de SQL si ven déjenme mostrar eso en RStudio porque es muy ok y acá está si ven de la sucursal 267 la transacción global cheque la media es 205 la media cotada 195 y la cantidad de transacciones que hay son 1128 ¿si? ¿aún se podría agregar una fila adicional que sume cada columna? una fila que sume cada columna ahí tendrías que hacer esa fila después de ejecular esto de aquí y unirlo no lo hago ahorita porque después vamos a ver cómo es lo del el raw bin cómo unir datos ok ¿alguna pregunta está ahí? ¿alguna pregunta está ahí? ok bueno ya ya vimos cómo hacer las medidas para dos para dos cosas aquí lo habíamos hecho para transacción y nivel de satisfacción bien ¿no? bien ¿no? 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 Gracias.